buenos días amigos cómo están por aquí andamos una vez más pues divirtiéndonos y viendo un trabajo que vamos a realizar dentro de muy poco vamos en una propiedad donde vamos a hacer este un sao wang una remodelación y pues en estos momentos andamos dando un reconocimiento de aquí del área donde vamos a estar trabajando así de que les vamos a mostrar un poco de cómo está el lugar la casa que vamos a remodelar y cuando ya hayamos terminado les vamos a presentar este pues cómo quedó para qué para que vean verdad entonces así de que andamos por acá echándole un ojo a la propiedad verdad donde nos vamos a mantener este ahí un par de meses ahorita vamos a vamos a ver la propiedad aquí ver hasta dónde llega ok no olviden suscribirse a mi canal el copinol sd acuérdense de que esto es pues bueno en parte es mi vida en otra parte es este un poco sobre cómo debemos de cuidar los recursos naturales el medio ambiente pues porque en ese plan estamos y pues así como ahora este hago este corto vídeo para mostrar un poco de lo que voy a hacer verdad esta es parte de mi vida de mi trabajo de lo que yo sé hacer entonces vamos a ver cómo nos va y así que nos estaremos viendo ok vamos a darle un ojo acá a ver cómo está esta es la propiedad andamos viendo acá solamente una parte de aquel lado hay otra parte que no pues no se alcanza a ver pero bien pero va por toda la orilla del cañal toda la orilla del cañal es una sola propiedad hasta ahorita por otro cañal no sé si pasa de ahorita vamos a preguntar y es esta arada está muy grande y pues aquí andamos con el guía que tenemos ahorita y con mi hermano y por acá también tenemos a unos muchachos que andan dándole duro al trabajo y andan dándole con todo con buenos trabajadores según me dicen así de que es un orgullo pues que haya gente de que le gusta trabajar verdad así de que vamos a ver cómo nos va vamos a ver más adelante cómo se mira en la propiedad hasta dónde llega todo lo que es cañal todo lo que es cañal todo esto porque todo lo que está limpio ahorita todo lo que está limpia y ya tiene parte de extrañales de ese terreno y ya tiene una buena parte sembrada de maíz verdad y hay dos manzanas más de dos manzanas y de maíz imagínense dos manzanas sembrada pueblo grano básico y en esta otra de que arriba y ahí hay ahí hay maíz amarillo donde está bueno si hay maíz amarillo del mismo que ella y aquí ya antes de sembrar el maíz amarillo ese maíz amarillo cuál es el maíz amarillo el que es el maíz amarillo del propio maíz amarillo no no es que este es maíz amarillo ah ok sí no hombre si aquí está bien ese está bueno y yo aquí le veo pero ese yo no he visto para que lo ocupan para que se ocupan no es que ese maíz amarillo lleva más más proteínas que el blanco porque es para cerdos o esto para seres humanos es el mejor maíz eso sí lleva más proteínas este no lo he visto yo sí lo he visto pero es el que le dan a unos pollos también vea quebrados la vez pasada así que yo fui al agroservicio y le pregunte a uno que me vendiera por libras y la bolsita de una libra me habló de 70 dólares miren ahí está la callinaza el abono orgánico ese es el abono orgánico y ya todito tiene abono orgánico ok es para que vean vea aquí como se hace sí y miren aquí la araba para que vean ahí está la gallinaza regada miren ahí está regada imagínense como como aquí el míster está cuidando aquí la tierra con abono orgánico esta bala aquí es puro abono orgánico ajá sí vamos a ver al otro extremo de aquí donde andamos y aquí el gabino que viene todo esto lo estaba alto el monte sí sí si verá ah no no es verdad que acaban de limpiar aquí po no sí está bien pero aquí hay un limoncito ahí están los limones también ya los tengo limpios Ahí están los limoncitos, miren, y ya tiene unos ahí que se miran buenos. Miren, nada más. Y por aquí están los muchachos trabajando. Este palito naranjo no se recuperará a echarle abono. Desde que estoy pesado, cantar en la moto tierra, podarlo. Lo voy a podar para que velle. En buena luna, ¿eh? Sí. En buena ratoñera. Antes de que lo coman, este palito no lo quiero, joder. ¿Cuál es? La mate. Ah, miren, y es hombre. Y está bien bonito, ¿no? Nos da una fruta de miel, ¿no? Pues sí. Esta fruta de miel la cortamos y nos sacamos la mielita de verde. Ahí está también. Miren, aquí está la fruta que dice Carlos, miren. A ver, déjenmelo ahí en los comentarios, a ver si ustedes saben qué es esto. Miren, nada más. Nosotros lo bajamos, lo cortamos y lo partimos. Está llenito de miel adentro. Ahí está, miren. Dejámosle un carotazo. Hagamos una cosa, pegámosle allí un reempujoncito y los quitamos la camisa para que no lo vayan a ver. Exacto. Ajá. Es que las avispas lo que ven son las camisas, por eso al quitárselas ya no pasa nada. Ya no pica ahí. Ajá. Ahí está, así de que, miren, un panal viviendo allí en el palito diamante. Por ahí tenemos una palomita también, miren. Por ahí está. Miren, nada más, ahí está, ve. Bueno, aquí venimos ya llegando a lo que es el otro extremo. Ey, todo esto es de la misma propiedad. Toda esta planada es de la misma propiedad, miren, donde vieron allá lo del cañal. Menos de las casas, vean. De esas casas hay una calle por donde va el carro ese y de ahí para acá, miren. Aquí tenemos un par de animalitos también y allá tenemos el otro, miren. Ahí está. Sí, de acá. Ey, lo bueno que tiene entrada para carro, ¿eh? Ahí tiene la calle también, allá. No, ve, esa sí está bonita. Así está, ahí va la calle. También es calle ahí, de para abajo. Ok. Pero esa la voy a despejar y la voy a limpiar. Allá tiene caña también. Es para acá la caña, ve. Sí. O sea que estamos hablando que todavía hace falta... No, ve. Todo es el cañal, todo es el cañal, lo que es el cañal. Ok, miren nada más, allá sigue, ve. Allá está la salida para salir con la caña. Miren nada más. Por allá está, ve. Agarra bien el poste, ve. Sí. Ah, por ahí, por el poste, ahí está la caña. Aquí están. Todo esto aquí, para la fombia aguacate. Ajá, sí, sí. Ajá. Ahí está. Ahí está el poste. Ahí es la calle. Ahí es la salida para salir con la caña, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí metros de amplitud. Ok, no, hombre, entonces tienen buen espacio. Sí. Sí. Está bien, entonces. Ahí está. Así de que, esta es parte de su labor, ¿verdad? Sí. Aquí estamos, ¿cómo que se llama usted? Héctor Sánchez. Héctor Sánchez, está aquí compartiéndonos un poco de su trabajo. Y pues es aquí. Reconocido como Tito, va. Reconocido como Tito. Sí, y no hay otro. No hay otro. ¿De aquí del mero? No, es que era. ¿Qué área es aquí? ¿No? ¿Qué área es aquí? ¿Soledad o qué? Aquí estamos. Entre Soledad. El Espinal de aquí para allá y Soledad aquí para allá. Ajá. ¿Y el Copinol comienza de allá? De la Conacaste para allá. No, de la haciendita para allá. Sí. Digo uno. No, pues, digo yo, único va porque dije mi hermana, sos el único. Y dije Gavino, sos el único que estás ahí. Ajá. De lo que se hace el trabajo en el campo, es lo mejor que le puede compartir a la gente porque hay personas que están en Estados Unidos, a veces tienen la manera como trabajar, pero no tienen, quisieran una idea que poder hacer, como invertir. Así es que hay una cosa allá, que hay gente en Estados Unidos que viene a comprar acá, pero prefiere que otra gente que ni la conocen, que goce aquello y lo dejan a la pérdida. Y esta mi hermana viene y me dice con Gavino, me dice así, mira, aquí sos el único. Así es que, trabajalo y este es tuyo, me dicen. Está bien. No hay vuelta a Dios, ¿va? No hay vuelta a Dios, me dice mi hermana. No, hombre, si a mí ni me des, me dice yo ni quiero de eso. Así me dice mi hermana. No, y pues, no, y esto es lo bonito porque así uno les enseña qué pueden hacer con un terreno, qué pueden sembrar. Bueno, el caso mío, yo aquí no solo lo voy a agarrar, solo porque digan, aquí me ha dejado mi hermana y aquí solo lo voy a estar viendo. No, usted como ve, le está metiendo mano. Le estamos entrando con perradas, como dicen los salvadoreños, pero si solo lo voy a agarrar. Aprovechando la tierra. Claro, porque ahí como ve, ahí tengo mil pasas, ya esas laderas las tengo ya esperando el día. Alguien le da a uno que, imagina que yo no tengo nada, mire yo, con ganas de sembrar. No, hombre, vengo yo y le digo yo, chiste. No tengo para esto, no tengo para esto, y usted dice, no, pues yo aquí pego de todo. Eso es excelente. Yo le digo yo, mire, vamos a ir a comprar el rijol, vamos a comprar el veneno, ahí tengo yo, le digo, reguémosle y sembrar. Vos solo me vas a dar los gastos que yo te doy. Excelente, así es. No, excelente. Es que. Es una manera de ayudarnos entre nosotros. De ayudarnos de uno a otro. Así es. Vaya, así es de que aquí, esos cañales, yo le dije a Gavino, venderlos, le dije yo. Bueno, sí que aquí los encontramos con esta gente aquí comiendo guayabas, porque como no hayamos más que hacer, dirán, es que estamos, Alex Salinas a la orden, y como me dice, me llama usted, mi hijo, que me olvidó de eso. Héctor Sánchez. Héctor Sánchez. Para reconocer como tenemos Carlos Salinas. Hay que atacar los salinos también, mira. A orden. Ahorita, pues, ya tenemos. Y como dije, mi hermana, va. Sos único aquí, me dice. Bueno, si mi hermana lo dice, y el cuñado, pues, aquí, no hay para dónde. Y pues, así que, le mandamos un saludo allá a Gavino, a, ¿cómo se llama ella? A Ceci, a Ceci, a sus hijos, este, aquí andamos en su propiedad, y andamos, este, pues, ya tomando notas de que, cómo está la situación para acá, para nosotros también. Y disfrutando de las guayabas que están aquí, porque, miren, aquí está el palo y está cargadito. Aquí andamos junto con los ronrones. No sé si ustedes conocen los ronrones, son unos animalitos. Y no que vengan. Y no que vengan, pues, pero vengan rápido, porque no está guayaba. Bueno, aquí tenemos, miren, cómo está el palito cargadito de guayaba. Ahorita, está la mera cosecha, ¿verdad? Y los ronrones. Ajá. Y estas son de las rosaditas, pues. Miren nada más. Ahí están las guayabas, ¿ves? Está llenito el palo. Así de que, ahorita los vamos a dirigir hacia otra área. Bueno, nos encontramos en la calle que se conduce hacia el Rosario, Cuscatlán, y que viene del desvillo de, del desvillo de, del Rosario, perdón, del Rosario. Así de que, allá adelante, eh, pasa la carretera para Hilo Vasco, y a este otro extremo, tenemos la calle que va para el Rosario, y aquí tenemos la Techin, la subestación, eh, de, de energía. La Techin, que le conocemos la Techin, ¿verdad? Así de que, y aquí es donde vamos a hacer nuestro Zaguán. Esto apenas comienza, y vamos a ver, pues, que hay de bueno por acá. Ah, oh, queremos aprovechar también para mostrarles aquí que hay un, una cancha. Bueno, así que vamos a dar inicio. Vamos a ingresar para ver lo que vamos a hacer en la casa. Esto, vamos a darle una retocada, para que cambie, y se vea un poco más estético. Ya tenemos nuestro destino, y donde vamos a estar trabajando los próximos días, si Dios quiere. Miren, con lo que nos encontramos acá. Están a la far, un palo de, este es de Arrayanes, y el otro es de Guayabos. Y estábamos pensando que Arrayanes tenía Guayabas, miren, pero no, aquí están los Arrayanes a la far, miren. Miren, miren qué diferencia, lo que es el Arrayanes, miren, miren, nada más el Arrayanes y la Guayaba, que es más diferente. Aquí está, miren, ahí está. Y aquí está otro palo de Arrayanes, hay como tres, uno, dos, tres, cuatro palos de Arrayanes. Ahí tenemos unas ardillitas alimentando, sí. Ok, miren, varios palos, que dice Carlos, que aquí ha visto unas ardillitas comiendo. Ahí están arriba, miren, están alimentando los Arrayanes. Vamos a ver a dónde está. Ahí está la ardillita, miren. Comiendo a Arrayancito, eh. Ahí está la animalita. Ahí está contenta, miren, no ha hecho ni bulla, eh. Ya le vimos el ojito. Ahí está, miren. Por ahí lo está viendo por un agujerito, eh. Así de que la vamos a dejar en paz. Y vamos a seguir nuestro camino. Y vamos a seguir nuestro camino. ¡Gracias!